Hola, muy buenas noches. Hoy tengo la suerte de que me acompañe el director general del ICA y va a ser él quien nos presente a nuestra invitada. Muy buenas noches. Daros la bienvenida sobre todo porque estamos hablando que un día como hoy que haya tanta gente interesada por el trabajo de Julia, la verdad que es sorprendente. Y sobre todo teniendo en cuenta esa trayectoria tuya, la hablamos Tatiana y yo antes un poco sobre ti, y sobre todo esa búsqueda permanente, porque decía Tatiana, bueno, ¿cómo definir a Julia? Y al final nos salía algo así como una arqueóloga, como una persona del siglo XXI que investiga en ese proceso arqueológico entre el tiempo y el espacio y nos salía esa palabra. Y la verdad que nos ha gustado mucho y te damos la bienvenida aquí a Murcia, al Centro Párraga, y la verdad que es para nosotros un placer acogerte y sobre todo esta tarde disfrutar contigo y aprender. Así que un fuerte aplauso para ella y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Julia Llerena y esta conferencia va sobre cómo encontré a un artista que se llama Jorge Macchi, que es un artista argentino que me ayudó en un camino muy importante en mi proceso de búsqueda como artista. Mientras os introduzco un poco la historia, antes de ver obras, tanto de él como de mía, os he dejado en la pantalla estas dos piezas. Una se titula Aquí y otra Perpetualmente lejos de casa. La pieza de la izquierda, que no sé si vosotros la veis a la izquierda o a la derecha, que es aquí, es una obra de Jorge Macchi. Y la otra, Perpetualmente lejos de casa, es una obra mía. Las he puesto juntas porque ese aquí y ese Perpetualmente lejos de casa resume bastante bien lo que os voy a contar ahora. Bueno, yo estudié Bellas Artes en Sevilla hace ya unos años, tengo 37 años, y empecé a estudiar Bellas Artes como una forma de ser diseñadora o algo así. Nunca me planteé ser artista porque nunca vi un referente alrededor mía que se dedicara a ello. O sea, era como… conocía gente que pintaba en su tiempo libre, pero no conocí nunca a un artista. Entonces, los años pues iban pasando la carrera sin plantearme gran cosa. O sea, en un cuarto, hice la sénica en Barcelona y todo genial, llevaba como un cohete. Pero justo el verano, entre cuarto y quinto, me sucedió algo que fue una pérdida familiar muy importante. Mi madre, después de una enfermedad muy larga, de 10 años, murió. Entonces, pues bueno, como era algo evidentemente muy duro, pero como esperado, yo tenía un Erasmus en Florencia ese septiembre y mi madre murió en septiembre. De modo que, bueno, mi padre y todos me dijeron, bueno, pues tú vete y continúa con tu plan de estudios porque ya no hay nada que hacer. Entonces, bueno, yo me fui valiente y fuerte, pero esa valentía duró exactamente una semana. De repente, ahí un día sentí como el duelo empezaba a generar en mí un estado totalmente desconocido y que nadie me había advertido de ello. El duelo es un proceso que en muchos casos te traslada al pasado, al pasado en general. Evidentemente, ese pasado, en mi caso, era todo lo anterior a la muerte de mi madre. Entonces, yo cada día de mi existencia me levantaba recordando cosas, recordando cosas de la infancia, del instituto, de la facultad. Era un estado temporal bastante agotador y del que no podía salir, tampoco había presente. Era una nostalgia no propia de una chica de 22 años, que era en aquel momento. Era una definición de nostalgia que luego me ha ayudado mucho, que es como la conciencia de la belleza sabiendo que se acaba. Y yo era consciente de que esa belleza en mí se había terminado. Entonces, bueno, cuando acabó la carrera, algunos amigos a mi alrededor, algunos, no muchos, ya empezaban a tener como un discurso, un proyecto y hacían exposiciones, hacían concursos. Entonces, yo de alguna forma, sin saber bien, intuía que podía o que necesitaba expresar algo, pero en aquel momento no tenía ni idea. Entonces, volví a Sevilla y en Sevilla hay una tradición pictórica muy grande. Entonces, de algún modo, para pertenecer o para ser aceptada, empecé a pintar. Pero tenía una táctica muy extraña, porque en lugar de ir a corriente con lo que yo sentía, trataba de ocultar lo que yo en aquel momento me parecían carencias, que era el estado emocional en el que estaba, que era atrapada completamente en el pasado, y además también físico, porque pensaba que la práctica artística estaba relacionada con una especie de virtuosismo físico que los artistas deben tener en cuanto a dibujar súper bien o a pintar, una cierta factura que yo disfrutaba, pero no llegaba a encontrar. Entonces, durante unos años en Sevilla estuve un poco atrapada en esa situación extraña que, bueno, iba avanzando, iba haciendo exposiciones, pero ya os digo, pintura, 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 y al final estaba, yo no era capaz de conectar con lo que yo estaba sintiendo ni a nivel físico ni a nivel emocional. Entonces, decidí mudarme y hacer un máster en la Computencia de Madrid, que era un máster en Arte, Producción y Creación. No sé exactamente qué iba a ser, pero sí intuía que iba a ser muy importante para mi desarrollo y también para encontrar otro tipo de interlocutores con los que poder elaborar otro tipo de discurso. Y entonces, un día, volviendo de la Facultad de Villas Artes a mi casa, que vivía en Chueca, pasando por el Parque del Oeste, encontré, fue tal cual, encontré una piedra, me llamó la atención una piedra con pinta de… Era como porosa, con agujeros, y yo lo cogí y dije, esta piedra parece un meteorito. Eso fue como… Entonces, en ese momento, hice un clic y dije, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que involucrar en mi vida todo lo que me rodea a nivel emocional y a nivel físico. Tengo que empezar a expandirme y a crear una nueva forma, porque eso es lo que tiene que ser la práctica artística. Al final, el arte es un medio de comunicación muy valioso, pero lleva un tiempo descubrirlo. A veces, como espectador, yo sí era espectadora, yo era consciente, pero como artista no lo llevaba a la práctica. No era capaz de comunicar y hacer un discurso honesto, y un discurso que realmente tuviera esa temática que realmente a mí me obsesionaba, que era la imposibilidad de vivir el momento presente, ya que muchas veces vivimos arrastrados por una melancolía del pasado y una idealización del futuro muy fuerte, de manera que el presente es muy difícil evitarlo. En el hacer ese acto de coger esa piedra en forma de meteorito, a mí inmediatamente me estaba conectando con la materia física de mi entorno. Así que, a partir de ese momento, empecé a recoger piedras, trozos de cementos, cristales, adoquines, y los iba convirtiendo en minerales. Pero bueno, antes de continuar con lo que fue luego mi trabajo, es en ese momento en el que me encuentro al artista Jorge Maki, o a lo mejor lo había visto antes, pero es el momento en el que esta instalación, que se llama Steel Sun, al verla, me impactó muchísimo porque al final esta persona era capaz o fue capaz de transformar un espacio entero, convertirlo en algo que ya ha sido, porque al final esto es una bola de discoteca quieta, iluminada de una forma uniforme, las bolas para que proyecten esa luz tienen que tener como una luz puntual, pero sobre la pared están como troqueladas esas luces que han estado en ese momento. Y además de alguna forma da algo violento, hay una cierta fractura en esa pared que está rota, está agujereada por esa luz que un día fue. Y esto encajaba bastante con lo que os he contado anteriormente, como algo que ya ha sido, tiene tanto impacto y tanta fuerza, y a veces también dolorosa sobre nosotros, porque el recuerdo puede llegar a ser doloroso, pero a la vez es bello, y es algo con lo que tienes que lidiar y tienes que saber encajar. Jorge Maqui es un artista que me cautivó porque trabaja muchísimo la percepción del tiempo. Y si en términos de diferencia hubiera que definir su trabajo, sería una cosa es la percepción lógica que tenemos del mundo y otra cosa la experiencia sensible que tenemos sobre él. O sea, una cosa es el pensamiento y otra cosa es la emoción. Y como artista ser capaz de transmitir un pensamiento, pero también una emoción, o sea, dar esa calidez a una idea y dar ese sentido que yo aquí estoy viendo, que a lo mejor como espectadora, vosotros como espectadores veis otra cosa, eso es lo que yo dije, yo es lo que yo tengo que hacer y es a lo que tengo que luchar. Esta pieza de Jorge Maqui, que se llama Máquina del tiempo, es una instalación de cinco pantallas en las que el loop proyecta el final de una serie de películas, una tras otra, de manera que ese momento final se convierte en algo casi eterno. O sea, son películas que no acaban de morir o que han muerto pero se traen a este momento. Entonces, bueno, en mi estado también, todas las piezas relacionadas con la temporalidad, con la nostalgia, con la melancolía, me suponían un impacto. Yo aquí os he hecho una selección también de las piezas que en su momento más me sobrecogieron. Digo, hablo en pasado porque esto ocurrió hace diez años, pero yo creo que los referentes que más impacto tienen sobre cualquier artista son los que te ayudan y te iluminan tu camino, tu inicio de carrera profesional. Ahora hay otros muchos artistas que me gustan pero reconozco que ninguno me ha guiado tanto como, por ejemplo, Jorge Maqui y algún otro también. Aquí, por ejemplo, también está una pieza directamente sobre el tiempo en el que un reloj, a la hora no sé exactamente para leerla, pero está encajada perfectamente en una esquina de una habitación, de manera que no acaba de transcurrir pero está ahí como anclado. Son un poco, todas las piezas son un poco fúnebres. Está en concreto también el hecho de Jorge Maqui, trabaja con materiales, ya no materiales, con objetos muy domésticos, con objetos cercanos y con un pequeño gesto, una pequeña manipulación, los convierte en otra cosa. Esto, que parece una lápida, es un escalón, simplemente un escalón de una escalera de madera con una… No, no es nada, es que es tal cual, esta tela es la moqueta que a veces tienen o algunas, lo está convirtiendo, evidentemente, en lo que estáis viendo. Estas piezas, perdón, es muy pequeñita pero no la encontré con mayor resolución, esta serie se titula Vidas paralelas. Son dos cristales rotos exactamente igual, porque Maqui también habla bastante sobre el azar y de alguna forma, por qué no, a lo mejor en el mundo, dos cristales se pueden romper de la misma forma, que esto también habla de esa creencia de encontrar a tu media naranja, a tu media pareja, que te va a completar en el viaje. Y aquí igualmente son cerillas desordenadas, pero exactamente en la misma posición, que por qué no, a lo mejor también en un millón de posibilidades, pues a lo mejor puede llegar a correr. Aquí, algo que también me interesaba mucho de él, y me interesa, es que visibiliza la ausencia, materializa la ausencia. En este caso, la luz que proyecta esta lámpara, esta instalación se titula Hotel, es este halo que veis físicamente, es hasta donde la luz ha alcanzado. Ahora esa lámpara es una lámpara sin bombillas y una pared completamente vacía, pero habla de esa esencia que se queda, ese rastro inmaterial que se vuelve material. Aquí igualmente es una lámpara, es una alfombra, de manera que aquí él teje la zona de la alfombra, que una vez fue iluminada por esta bombilla, que ahora está apagada. Aquí igualmente, también de otra forma, un teclado, aquí se ve mejor, es un, esto es un teclado de un ordenador, probablemente de un Mac, ahora que lo estoy viendo, en el que ha vaciado y lo convierte en, pues, en una especie de muro. Lo que me gusta de esta pieza es que se titula Todas las palabras. Todas las palabras, porque evidentemente es que no hay que explicar esta pieza realmente, porque se aprecia y se entiende. Esto es una partitura atravesada por unos puntos de fuga, esta pieza se titula Cinco notas. Antes lo he dicho y es verdad que veo en su obra un grado de violencia, violencia pero un poco sutil. Esas roturas que hace, esa forma de atravesar el papel, que puede parecer un poco violenta, pero lo hace de una manera poética y de una manera muy sutil. Esta pieza se titula Fan y al final es esto lo que estáis viendo. Es un ventilador que se está dando contra la pared y que no puede girar. Es esa imposibilidad del movimiento de un objeto cotidiano que no puede realizar su acción. Esta pieza que se titula La ola me gusta mucho porque todo lo que estáis viendo pintado es lo que él alcanza con su propio brazo, o sea, estirando su propio brazo. ¿Veis una silla? En esa silla él se ha subido y ha pintado esa ola o esa curva que es hasta donde el brazo le da, pero reserva el hueco del escalón donde él se ha subido. O sea, a mí estas cosas yo las veo y me parece como de mucha inteligencia porque es un acto sencillo, no es pretencioso, pero a la vez te habla de un impacto y te habla de una acción humana sobre una pared con tan solo el rastro de un rotulador. Aquí otra vez, nuevamente, esa ausencia, ese sonido, esa imposibilidad de ser tocado y de ser escuchado. esa relación que tiene con los objetos que, bueno, que puede ser a veces esa poesía objetual que no es un truco fácil tampoco. Es algo, como yo lo veo, es algo muy pensado y muy meditado para dar otro discurso sobre lo que se está viendo. Esta instalación que se llama refracción que también es increíble son unos hierros doblados que da un efecto, o sea, esto es un, recrea un efecto de de ese efecto sobre sobre un sobre una superficie de agua y además pinta toda la superficie hasta, o sea, pinta una superficie como de agua que es este gris con estas vigas de hierro que son inmensas y que miden tres metros, ¿no? Esta forma de manejar el espacio, de convertir un lugar en otro y sobre todo hacer partícipe al espectador que se que se que se hace cómplice y y se mete dentro al final lo convierte es un es algo experiencial más allá, ¿no? Y es una relación distinta él me ayudó mucho a entender que yo tenía que hacer un trabajo instalativo para salir de ese de ese de ese tamaño que te da el lienzo que además muchas veces era el dos por dos permitido en los concursos, ¿no? O el dos por dos que es lo que te cabe en el coche o el dos por dos que es el que te cabe en la furgoneta, ¿no? Había que romper con esa dimensión y había que irse más allá y con este tipo de instalaciones te das cuenta de lo de lo importante a veces que es como pensar en grande. Esta pieza se titula Música incidental se ve muy pequeñito voy a cambiar a esta es un pentagrama hecho con noticias de él vivió una temporada en Londres entonces recortaba trozos de noticias de sucesos sociales que ocurrían cada día muchos actos violentos violencia doméstica pero que al día siguiente eran periódicos que eran tirados a la basura y de forma que esas noticias tan impactantes y tan fuertes dejaban de tener como valor y dejaban de existir en unas 24 horas entonces él crea este pentagrama y crea una pieza de audio a partir de los puntos y de las comas de estas noticias aquí nuevamente también con un gesto muy simple muy sencillo esta pieza se titula Horizonte son dos focos enfrentados con una que iluminan una línea a lápiz sobre sobre la pared y me parece un acto poético precioso para representar un un horizonte de una forma sutil y elegante esta esta pieza también se titula la se digo también se titula porque también vuelvo a hablar de una distancia se llama la distancia entre dos puntos estas son las cintas de los aeropuertos bueno de aeropuertos de museos de colas pero yo quizás lo tengo más asociado a ese momento de la cola del aeropuerto entonces aquí de manera que el espectador recorre una distancia que realmente se tardaría un par de de pasos pero aquí te lleva unos minutos porque ha recreado un un recorrido complejo y denso sobre todo con este tipo de piezas yo creo que es muy importante el título que se les da porque te llevan ya a un lado o a otro la distancia entre dos puntos te lleva que es la distancia entre los puntos dos puntos que pueden ser dos personas dos ciudades dos recuerdos pueden ser muchas cosas estas son se titulan tour y son unos los mapas de los los mapas de las ciudades de manera que él hace estos perfiles con hierro y los convierte en paisaje o los convierte en una especie de geografía aquí nuevamente hace referencia a esas noticias son esquelas de periódicos en los que corta bueno pues la información pero crea esta especie de 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 estructura o de ¿cómo se llama? de trama a través de de numerosas esquelas recortadas ¿no? que ya no 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 que igualmente están en los periódicos un día y al día siguiente están en los cubos de de basura y vuelvo a la pieza que puse al inicio que se titula aquí que es es una esto es era una cruz de hierro en una galería en con unas coordenadas donde te indica el espacio exacto en el que estás este momento este aquí porque estamos aquí en su momento para mí fue muy importante para ubicarme temporalmente en el en el lugar en el que estaba porque a veces eso es alguna tarea muy difícil el el vivir el como comenté antes ese momento presente y no estar en el ayer y en el mañana estos ya son trabajos míos esta pieza es la que iniciaba al principio y la la comparaba con la de Maki que se titula Perpetuamente Lejos de casa esta esta es una bueno este es Neil Armstrong ya sabéis estas son fotos archivo y esta es una foto de la Tierra desde la Luna sí Perpetuamente Lejos de casa esta instalación se llama así porque Emil Cioran tiene una definición de la nostalgia que me cautivó mucho todo esto que os estoy contando es como ha aparecido desaparecido de manera paralela de manera que a la vez que yo descubrí a Jorge Maki en mí empezaban a nacer una serie de de intereses distintos Perpetuamente Lejos de casa es la definición que hace Emil Cioran sobre sobre la nostalgia decían la nostalgia es la sensación de estar perpetuamente Lejos de casa esa es la sensación que llevo teniendo yo muchos años ya no lo siento pero entonces no sé en qué momento se me ocurrió hasta leí que la luna el único satélite de la tierra se separa de la tierra al año 3,78 centímetros entonces hice una asociación con el hogar hice una asociación con esa marcha digo si la luna que es el satélite de la tierra se está separando de la tierra ¿qué está pasando? entonces esto era una instalación en la que creé una cabina desde que se descubrió en la que medía la distancia desde que se descubrió ese hecho que ahora no recuerdo el año la verdad hasta hasta el momento actual que eran como unos 3 metros entonces esa cabina medía 3 metros entonces tú podías leer por el troquel de Perpetuamente Lejos de casa podrías ver la figura de Neil Armstrong pequeñito en la luna que se va alejando como cada vez más también relacionándolo con ese momento estelar que sobre todo en esa persona de Neil Armstrong que se va se va como desapareciendo ellos decían que no hay nada como después de ir a la luna ya no puedes hacer nada más en el mundo ya no hay nada más que se pueda comparar a ese hecho esta pieza que se titula Siderurgia antes os conté que yo recogía piedras recogía piedras que hacía con las que hacía una colección de minerales y por aquel entonces yo estaba haciendo una residencia en la sala arte joven de la avenida de la avenida de América con Daniel Silvo y entonces yo todos los días cuando llegaba depositaba las piedras que había encontrado sobre una moqueta negra que había por ahí que era una moqueta ferial de estas que se usa en las ferias no a que vale muy poco de manera que de repente me di cuenta que se había creado un polvo estelar precioso sobre sobre esa sobre esa alfombra y había ahí unas luces cogí un flexo lo puse y dije vale yo ya tengo es esto esto es es una acotación primero le llamaba acotar el infinito acotación del infinito pero luego dije no esto es demasiado ambicioso no sé y pretencioso le llamé siderurgia esta instalación es la primera instalación también grande inmersiva que realicé era una mesa que medía como seis metros por tres de manera que el espectador la recorría y contemplaba como ese universo que algunos veían un accidente de tráfico otros veían solamente polvo y otros veían ese cosmos que era lo que a mí me conectaba con el presente pero que a la vez siempre hacía referencia al futuro y también al pasado esta pieza le tengo bastante cariño porque son unos botes de tinta negra gastados esta pieza se titula de noche no se piensa una noche yo vivía con mi abuela en la época que estaba en Sevilla encontrándome vivía unos meses y me desperté no me podía dormir y me desperté y entré al salón y me dio un susto porque estaba mi abuela Paula allí en la oscuridad y me dijo Julia por favor qué miedo y digo qué pasa y dice qué te pasa y digo que no puedo dormir que estoy pensando muchas cosas y mi abuela me dijo de noche no se piensa todo se ve muy oscuro es una obviedad pero es tal cual es tal cual entonces me llevó a la cocina y me hizo una tila y nos hicimos una tila las dos ahí juntitas mi abuela murió a los años y allá en Sevilla bueno en Madrid con ya mi nueva mi nueva forma de actuar pero aunque tengas una nueva forma de actuar todo lo que yo hice en Sevilla toda esa investigación y todo todo ese toda esa experiencia que tuve aunque me senté muy perdida luego yo la fui canalizando y la fui ubicando y trabajaba por un artista y me hizo vaciar todos estos botes de tinta para otra pieza que él estaba haciendo y dije ¿me puedo quedar con estos botes? me dijo sí justo coincidía con todos los días de un verano justo coincidía con el primer verano que me había quedado en Madrid que es bastante duro pasar un verano en Madrid pero muy muy duro además cuando todo el mundo se ha ido entonces recreé un verano de de esos botes oscuros de tinta gastadas de palabras pasadas o de noches pasadas más bien haciendo referencia a eso que me dijo mi abuela de noche no se piensa todo se ve muy oscuro aquí también volví relacionando la tinta china que ha estado muy presente al final en mi trabajo y con ese momento de clavos de la llegada en que el hombre pisó la luna por primera vez y algo que también no sabía pero descubrí estas cosas leyendo que había un discurso escrito que se le habían encargado a un premio nobel que se llamaba en caso de desastre lunar en caso de desastre lunar era que va a decir el presidente si la operación fracasa entonces está publicado en internet se llamaba así en caso de desastre lunar bueno pues venía a decir que bueno pues que se sentía mucho que los americanos lo habían hecho todo pero que que ahora ya eran ángeles en el cielo y que y que bueno y que el pensamiento para las familias claro eso era muy difícil y por eso se lo encargaron a una persona teóricamente muy culta y muy preparada para describir eso porque eso hubiera sido un drama a nivel universal entonces yo cubrí encontré fui capaz de comprar este periódico por internet no sea un coleccionista o alguien que tenía este New York Times entonces yo cubrí todas las noticias y dejé aquí se aprecia mejor dejé como esas sílabas que eran estrellas pero que componían el discurso de que se había escrito en caso de desastre lunar estas piezas tienen mucha referencia y tienen ese eco de Maki de tapar de hacer visible y hacer invisible de jugar con la presencia y la ausencia que al final es una herramienta que a mí me ha servido mucho aquí igualmente intervengo unas enciclopedias esas son las enciclopedias que tenían nuestros padres en Larousse creo que se llamaban o no me acuerdo que eran aquellas verdes de pasta dura y estas las compraban las compré en el rastro iba a una tienda y dices dame todo lo que tenga sobre astronomía y eran ya algunas que estaban ya la información de estos libros está ya muy desfasada entonces yo cubría esa información con objetos estos objetos que yo ya previamente he recogido pero que he cubierto de tinta y a su vez están cubriendo estas imágenes sobre el eclipse de sol dejaba una que se podía levantar y se podía ver y es como eso de tapar para tapar para tapar para tapar para tapar el contenido pero a la vez dar un nuevo significado y una nueva lectura esta pieza otra vez vuelve a ser una bola de luces de discoteca que cubrí de tinta china dejando solo un cristalito que evidentemente la hago a partir de esa pieza de Maki de Stilson de la bola que proyecta sus agujeros sobre la pared se llama Estrella Errante y se podía escuchar una canción de la película Estrella Errante en la que el protagonista es un western americano acaba el protagonista es un nómada que acaba diciendo le hice uno al otro hay dos tipos de personas los que no se van a ninguna parte y los que se quedan y dice él no hay dos tipos de personas los que se marchan y los que no hacen nada básicamente soy un ciudadano de ninguna parte a veces echo de menos mi hogar entonces así con una voz muy ronca empiezo a cantar esta canción que dice bueno yo nací bajo una estrella Errante he estado a punto de traerosla pero dije bueno esto va a ser demasiado para escucharla pero si la quieres escuchar en Youtube es muy bonita y bueno aquí es cuando empiezo a usar esos objetos porque la materia que se encuentra al final o la materia que mi forma de operar al principio solamente es materia pero tras un proceso empiezo a clasificarla y se empiezan a convertir en archivos si anteriormente a esta fase esos archivos han estado relacionados con la astronomía o con cierta relación con el cosmos y el universo aquí empecé a crear una especie de escritura a través de los objetos de manera que estas piezas componen un texto reproduje fiel de un texto de Derrida sobre la escritura y la y la arquitectura no como era el lenguaje arquitectónico perdón entonces lo escribía he de confesar la primera pieza eran once líneas y yo lo hice tal cual o sea estuve la L la tal la no sé qué la no sé cuánto cuando ya se convirtió en algo así que además recuerdo que yo tenía unas medidas y cuando hice todo el texto era enorme cuando llegué a la sala de exposiciones había habido un error y no coincidían de manera que tuve que cortar las baldas ya no medían dos y media y me dían dos y dije mira yo no voy a reproducir otra vez esto es una cosa demasiado loca de manera que ya no reproducía el texto tan fiel pero daba igual porque al final recreaba de alguna forma me hice una escritura inventada y entonces yo colocaba los objetos y tenía como una especie de código que eran dos cuatro cinco como determinante sujeto adverbio verbo y al final creaba una especie de armonía y de equilibrio era muy curioso porque los niños que entraban decían palabras y era como algo o sea en esta experiencia me impactó muchísimo lo veían claro hay algo escrito empezaban a intentar leerlo claro me daba pena porque realmente era imposible y no había nada pero las primeras que hice que eran once y ya dediqué ese tiempo sí que se ponían a intentar leerlo y la gente a veces encontraba las palabras era increíble aquí se aprecia lo que cuento de tres dos tres dos uno que es un poco lo que responde al patrón de un lenguaje escrito y aquí lo hacía sobre cristal de manera que era algo más pequeñito ya más abstracto también y había ahí una proyección muy bonita porque eran unos cristales de un centímetro apoyados sobre la pared de manera que creaba una sombra y una doble lectura de lo que había escrito y aquí ya estas son obras más recientes y ya con esos fragmentos empiezo a construir estas vasijas estos jarrones a partir de muchos jarrones rotos de manera que crea una especie de forma es un trabajo súper complejo porque tengo jarrones que los rompo y luego con muchas piezas trato de compaginar trato como de hacer uno nuevo pero jugando siempre con una especie de armonía como por ejemplo aquí se componen de vacío de cristal y de y de las formas de distinta procedencia de los jarrones aquí igual ¿no? es un trabajo bastante loco el de intentar encajar este este jarrón de procedencia de muchos otros aquí esta serie son trabajos más recientes se titula caen sílabas negras corresponden a una serie de distintos poemas de poetas que me gustan por ejemplo Roberto Juarrot y David que hablan sobre sobre el lenguaje sobre los límites del lenguaje sobre la comunicación de manera que yo esos poemas los leía y en una o sea un micrófono y se les traía de ese audio la frecuencia sonora y esa frecuencia sonora era eran bordados sobre tela sobre este lino de manera que era una forma también de materializar la la voz y de y de hacer física la garganta ¿no? y hacer física hacer físico algo que que no es palpable y además al ser traslúcidos pues se podían ver unos detrás de otro un poco como las las páginas a veces de un libro cuando se se entra la luz aquí nuevamente el fragmento la rotura el cristal roto pero sobre en ellos existen trozos también de estas enciclopedias que antes os contaba sobre la astronomía aquí por eso se lee estrellas o se ven se ven pequeñas palabras que dejo un poco de pistas de manera que esa información en desuso las convertía en en una constelación de unas estrellas de sobre la pared eran trotitos de cristal pegados sobre eso de la pared aquí igual uso ramas de árboles con esos cilindros son corresponden a piezas de lámparas de cristal que compraban al rastro siempre he tratado de de trabajar o con bien con material encontrado o con objetos domésticos y la verdad es que en el rastro es un buen supermercado para abastecerme de de muchos objetos el rastro de madrid y esos esas piezas coincidían exactamente con 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 de las ramas lo que pasa que esta pieza de alguna forma es una pieza fallida porque la realidad es que estas ramas han seguido envejeciendo el envejecerse se parten y se parte y cuando se parte pues el cristal pues también se cae entonces ahora tengo una caja llena de palos rotos con cristales y evidentemente mi galerista me dijo pues ya llévatelo porque esto no tiene sentido y dije pues sí entonces la naturaleza es la naturaleza y no se puede domesticar y no se puede manipular así que a ver si algún día encuentro la la forma y a ver qué puedo hacer a ver en qué en qué lo puedo convertir esta esta pieza rota que a su vez bueno trabajo mucho la fragilidad y la rotura entonces algo se me puede ocurrir y aquí como esta es una esta pieza se titula tres pilares no sé si os suena en Madrid Aragon Park a lo mejor algunos artistas que han pasado por aquí han hablado de este lugar es un edificio abandonado que hay a las afueras de Madrid era iba a ser un hotel pero en la corrupción o en qué momento no sé nunca se llegó a acabar de manera que esto es un una cosa monstruosa enorme abandonada llena de bueno pues va muchos grafiteros y es un sitio bastante peligroso entonces después de la pandemia unos artistas decidieron ocuparlo y hacer por su cuenta una serie de de trabajos yo lo vi en aquel momento y me pareció bastante guay y entonces cuando se hizo una segunda edición y me invitaron y dije sí, sí, sí lo quiero hacer además ya sabía hasta el sitio que esto era el segundo sótano donde era completamente oscuro pero sobre estas ventanas aparecía llegaba la luz de dos pisos superiores porque esto era el sótano menos dos daba muchísimo miedo bajar de hecho nadie bajaba pero yo intenté o sea yo realmente esta pieza en la que enmascaro la luz con tul lo hice desde arriba y yo lo volqué pues realmente bajé cuando ya vi las tres piezas sueltas y la verdad es que la sensación era bastante inmersiva es ese visibilizar esa luz o hacer físico no bueno visibilizar la luz la luz se ve pero es el hacer físico ese halo de luz como tantas veces ha hecho Jorge Maqui no sé qué hora es para todo esto bueno esta instalación se titula era noche estrellada en Madrid yo tenía una habitación muy pequeña desde la que no veía el cielo y bueno en Madrid es que no se vean las estrellas directamente porque hay mucha contaminación lumínica entonces descubrí bueno hay una aplicación que te permite conocer el cielo de cualquier punto en cualquier lugar del mundo hasta 200 años atrás entonces y en el futuro es loquísima se llama no sé si es Google Sky o algo así de manera que yo enfrenté la noche actual mía con la noche que Van Gogh pintó sobre la noche estrellada porque él la pintaba de memoria porque él estaba realmente encerrado en aquel hospital psiquiátrico donde estaba entonces él de memoria pintaba ese cielo estrellado y yo desde mi habitación de Madrid imaginaba ese cielo estrellado de manera que la instalación se proyectaban a la vez ambos cielos y el espectador estaba en medio pues cubierto de de estos dos cielos y creo que este es el final he acabado con quise acabar con este cielo de estrellas como final bueno Julia que maravilla que concisión que tranquilidad ha sido como un viaje por el espacio tu serenidad el abismo el tiempo bueno pues iniciamos un pequeño turno de preguntas y como siempre suele costar arrancar mientras pensáis que vais a preguntar yo sencillamente te quería comentar que me ha parecido muy valiente muy significativo esto que hablabas de bueno como mi vocación prácticamente te sentiste obligada a trabajar en el ámbito de lo pictórico por tu formación en la facultad de Sevilla la licenciatura allí y al final es una cosa que atormenta a muchos artistas los límites no son los límites de la imaginación sino suelen ser límites presupuestarios y físicos el tamaño el 2x2 lo que me cabe yo no tengo una furgoneta mi límite era el 1,40 que era lo que podía meter dentro de mi coche lo tenía más que medidísimo o sea no podía superar el 1,40 sino ya los costes y me ha parecido muy interesante el momento en el que renuncias a la pintura por las levitaciones y parece que va a ser lo contrario no, no estoy limitada en un sentido pues no me cabe aquí esto es demasiado pequeño y sin embargo el paso a la instalación es lo contrario parece que me lanzo al instalativo y sin embargo empiezas a preocuparte por aquellos objetos que te rodean ese interés por el presente las obsesiones esa arqueología del presente que comentábamos y al final hay una depuración maravillosa en el sentido de no tanto crear de cero sino aprender a mirar a coleccionar a ordenar a dotar de un sentido novedoso a las cosas y al final son piezas muchas de ellas probablemente más pequeñas que un dos por dos entonces este juego de cercanía de micro y de macro que tiene mucho que ver con el universo también me parece una preciosidad me ha encantado así que enhorabuena y muchas gracias por compartirlo hola muchísimas gracias por la conferencia es una una pregunta tonta es por por curiosidad pero ¿qué te lleva a acercarte a los materiales? ¿tienes algún tipo de vinculación previa o la vas desarrollando bueno eso yendo igual al rastro viéndolo se te ocurre una idea ¿cómo funciona un poco todo ese proceso? Empezó también por una cuestión yo me dije a mí misma como había estado tanto tiempo en un espacio cerrado pintando además el estudio de mi hermana que yo tenía o sea yo me decía yo tengo tener la capacidad de crear esté donde esté en cualquier lugar del mundo sin lienzo sin papel porque al final yo tenía muchas como muchos trucos es decir que si proyector que si plantillas que si como cosas que me ponía yo a mí misma como para yo creo como para engañar al espectador como para adoptar como parecer que hacía unas cosas cuando realmente hacía otras entonces al final la materia esa obsesión por lo micro y por lo pequeño yo creo que ya es una cosa casi infantil que viene de la infancia el jugar con elementos pequeños con miniatura que a la vez también te llevan a esos cielos estrellados que también que son ciudades iluminadas que son paisajes iluminados y en ese micro ese mundo micro que a la vez es macro si te alejas encuentro con una especie de de fascinación bastante no sé me viene un poco del subconsciente o sea sería difícil explicarlo sí que ya al final una pieza te lleva a la siguiente de los objetos pequeños me llevo a la astronomía ya cuando estaba metida en la astronomía ya empecé a buscar libros sobre astronomía el cristal me llevaba a las estrellas es decir al final un trabajo te lleva al siguiente es como una cosa muy orgánica y ya voy detectando cuáles son las cosas que me van interesando porque hay un trabajo previo que me va conduciendo hasta ahí ir en un lugar con tanta contaminación lumínica como Madrid afecta a tu obra vivir en Madrid afecta a todo el mundo es una cosa una ciudad que te enamora y que odias mucho y todo el mundo se está preguntando siempre qué hago en Madrid porque qué estoy haciendo en Madrid de hecho mucha gente va y viene mucha gente se va a Madrid se va al campo a vivir hace cosas raras porque es ese amor odio que todos tenemos con esas ciudades me lleva a canalizar y me lleva a hacer a que se me ocurran cosas tan raras como esta de buscar una aplicación que me haga ver las estrellas porque es imposible ver nada en Madrid pero bueno ahora Madrid pues está muy iluminada con las luces de Navidad quiero decir al final son ciudades que te compensan te quitan la naturaleza te desconectan con la naturaleza pero te meten una realidad artificial que acabas medio aceptando y comprando que es todo ese brillo esa locura que es Madrid que bueno ahora está Madrid en el puente colapsada de gente y de y de todo de luces y de todo entonces bueno Madrid genera muchas cosas y bueno ahí sigo todavía muchas gracias muchas gracias a mí me ha parecido una maravilla de conferencia muchas gracias la parte relativa a tu trabajo y por supuesto la de Maki pues para terminar como tenemos ahí un par de minutillos te voy a pedir bueno en alguna ocasión te he escuchado decir que el futuro no existe que es como una sentencia así categórica que tu preocupación es más relacionada con el presente pero acaba acabas de decir que un trabajo siempre te lleva al otro que esto es así o sea es que es obvio es como las cosas se van enlazando al final la típica frase ¿no? la inspiración te tiene que pillar trabajando porque si no uno sentado no le va a venir ninguna idea tiene que leer y tal entonces pues si un trabajo te lleva al otro te voy a pedir que por favor hagas el esfuerzo de intentar hablar del futuro de tu obra o sea que nos des alguna pista sobre qué te interesa ahora en qué procesos estás qué ha cambiado si ya la vista algún proyecto o alguna exposición algo que puedas compartir con nosotros pues si hasta hace muy poco he encontrado materia y organizado y clasificado es verdad que a ver esto empezó como en 2014 estamos 2022 pues hace un par de años sobre todo a raíz de una residencia que hice en la C3A en Córdoba empecé a sentir la necesidad de ya manipular la materia como noble es decir bueno ya está ya he clasificado mucho objeto ahora quiero por ejemplo trabajar la arcilla o trabajar la tela desde otro lugar y también aquí todo es como que cada objeto representa algo en concreto ¿no? pues los objetos a la grafía y los objetos al lenguaje entonces quizás estuviera en un punto un poco más intuitivo más orgánico en el que empiezo a a dejar que la materia me me a través de sus propiedades me vaya guiando entonces en C3A con la arcilla creé unas baldosas que era alguna especie de cuerpo humano o de geografía o de paisaje que puse sobre un campo sobre una superficie de arena y ahora estoy trabajando con seda y bambú haciendo unas formas también curvas relacionadas con el cuerpo quizás ahora estoy en ese momento ¿seda de bambú? no bambú y seda o sea manipulo el bambú y lo cubro de seda y quizás ahora ya ya he dejado de ser arqueóloga un poco no que interesante claro es como el paso de las artes visuales a las artes plásticas una vuelta al origen sí todo encaja todo encaja tiene sentido bueno pues Julia muchísimas gracias por todo la semana que viene el miércoles retomamos el curso con la penúltima sesión tendremos invitado a Pablo Capitán del Río y por supuesto seréis todos más que bienvenidos ya sabéis que la charla la conversación continúa fuera estáis invitados también a quedaros muchísimas gracias a todos muchas gracias 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 gracias